En las últimas semanas, un vídeo denuncia desde las redes sociales la demanda de derribo de una construcción en Corella por exceder los metros escriturados. Acudimos a Corella y tras intentar recabar la postura del grupo municipal de UPN sin conseguirlo, hablamos con Félix Bienzovas, concejal de Corella que nos explica el verdadero alcance de la polémica. Bien, esto, bueno no es un municipio como Corella, solamente Corella no, son todos los municipios de La Ribera y muchos municipios también de Tierra Estella. La historia es que aquí todos éramos conscientes de que esto era legal, todo, porque nosotros teníamos los usos y todas las normativas municipales estaban cumpliendo. La historia viene en el año 2011 cuando una denuncia del SEPRONA llega al departamento del gobierno navarra de la acción del territorio y en el departamento tramitan como si fuera una ilegalidad el uso de estas casetas. Y yo creo que de ahí cuando conocemos ese asunto a través de los propios propietarios, nosotros como grupo nos ponemos en contacto con el alcalde y le decimos oye esto es una aberración. Y todos entendíamos que esto era una aberración porque los usos que se estaban dando a las casetas era el que se está dando en Corella históricamente, desde la época de, no del campo sino de la época de ocio. Y se ha reconocido por parte del alcalde que es verdad, que no es lógico que se haya denunciado el uso. Bien, nosotros nos ponemos a disposición para ir a estar con el gobierno navarra o con quien haga falta para intentar modificar la normativa. Y además intentar, no sé si presionar, pero si por lo menos encontrar convencer al departamento de que no se podía denunciar los usos porque podía ser muy peligroso y resulta muy peligroso. Porque si hay 300 casetas en Corella, esas 300 casetas están en riesgo si no se actúa inmediatamente lo más pronto posible con el departamento para que cambie la normativa, la legislación. Y además en consecuencia con todos los municipios que están implicados, que no somos Corella solo. Hay que intentar, porque nosotros, para realizar todo esto, no somos partidarios en ningún momento de tirar nada. Al revés, consolidar. Ahora bien, el ayuntamiento también tiene encima de su mesa un número importante de denuncias propias del ayuntamiento. O sea, de trabajadores del ayuntamiento denunciando irregularidades urbanísticas que también se ha hecho dejación. Que en cualquier momento podemos tener el mismo problema. Que por lo tanto vayamos, actuemos lo más rápidamente posible. Y esto no lo hace un juez, que no se equivoque nadie. Es una resolución del Departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra. El juez lo único que ha hecho ha sido ratificar la decisión del consejero en este caso o del director general. No ha hecho más que ratificar la decisión. Por lo tanto, no responsabilicemos a la justicia, sino al Gobierno de Navarra, que ha sido el que ha emitido la resolución y el que ha obligado a demoler esta vivienda. Y hay que pararlo como sea. Gracias. 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 Gracias.